Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández. ¿Cómo estás Martín? Muy bien Cecilia, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de mesoterapia y dermapen. A ver, mesoterapia es algo más conocido, pero contanos de los beneficios y para qué sirve. Bueno, la piel sin duda que es uno de los órganos más extensos o el más extenso del organismo y tiene muchísimas funciones entre ellas de barrera y también para relacionarnos con el medio que nos rodea, tanto subjetiva como objetivamente. Exactamente. Hay muchísimas cremas y productos y todo que prometen producir efectos milagrosos que uno lo ve solamente en una publicidad de 10 segundos cambian el rostro y justamente el mayor obstáculo que tienen todos estos productos es la piel. La piel no es sencilla de franquear, no es sencilla de pasar ni para un lado ni para el otro. Y no todas las pieles son iguales. Y no todas las pieles son iguales, exactamente. Tanto en color como en calidad de piel, como en textura, como en el grosor de la piel son diferentes. Las oscuras tienen un grosor más ancho, ¿verdad? No, no siempre, pero sí tienen mayor melanina a nivel superficial, que es lo que hace que cambie el tono, que cambie el color. Pero bueno, todas las pieles sufren de diferentes tipos de patologías y bueno, es un poco lo que viene a tratar la mesoterapia que se inventó a mitad del siglo pasado y lo que se realiza es pequeñas punturas en la zona que se quiere tratar con distintos productos activos, ya sea algunos que son tensores, algunos que son para hacer reposición hormonal. Ahí está, digamos, el medicamento que se ponga, ¿no? Y para qué se quiere hacer esa mesoterapia. Así es. ¿Qué cosas se pueden hacer? Que ayer leía la nota en el diario El Eco que sale todos los domingos en la columna y no me imaginé que servía para tantas, para hacer que tuviera tantas propiedades. Sí, si uno empieza a hacer un recorrido de pies a cabeza sirve para recuperación capilar, por ejemplo, tanto en hombres como en mujeres porque se aplican distintos productos. Las alopecías de uno o de otro sexo responden a diferentes causas, que siempre es importante contar con el diagnóstico de un especialista o de un dermatólogo especialista que se dedica a lo que es el tema del pelo. Después se pueden tratar la luminosidad de la piel, las arrugas, las manchas, en todo lo que tiene que ver con el rostro, también en el cuello, en el escote, en el dorso de las manos, en los brazos, en el abdomen, las piernas, todas las zonas que se tienen que tratar por alguna cosa se pueden tratar con la mesoterapia. Para la gente de la radio les contamos que estamos viendo el aparatito ese y que prácticamente es indoloro. Sí, la mesoterapia se puede hacer de manera manual o con algún dispositivo electromecánico que se llama pistola, pistola de mesoterapia, que es donde se pone la jeringa con la misma aguja que se usa cuando se hace a mano, solamente cuando uno hace mucha mesoterapia durante el día o tiene que hacer muchísimas zonas, eso relaja mucho la mano y ayuda a que no se sobrecarguen los músculos de la mano. ¿Y el medicamento que se inyecta, eso depende de qué? Eso depende del diagnóstico médico que se haya hecho en función de la piel y lo que se deba tratar y del deseo que tenga el paciente de qué es lo que quiere mejorar. En algunos casos con la misma técnica de mesoterapia, pero ya yendo en profundidad, se pueden poner agentes lipolíticos o algunos agentes para remodelar el tejido conectivo, así como colagenasa y aluronidasa y demás. Y eso nos ayuda a tratar adiposidades localizadas, como por ejemplo la bananita que se produce abajo del lúteo o alguna adiposidad localizada en abdomen o cerca de la rodilla. O sea, sacar ese poquito de grasa que no sale con gimnasia, que molesta, también se puede con esto. Claro, esto se hace así cuando son cosas puntuales muy localizadas, en vez de tener que hacer una lipoaspiración, se hace de manera guiada la aplicación de medicación directamente en la zona que se quiere tratar. Claro. ¿Esto se hace en consultorio? Sí, sí, sí. ¿Se puede seguir trabajando? Sí, es un tratamiento de consultorio que se hace cada 15 días habitualmente, según el esquema terapéutico. Y lo ideal es siempre hacerlo en esta época, porque uno no está expuesto al sol y demás, porque cada pinchacito deja como la marca de un mosquito, que perdura durante unos días, entonces no está bueno hacerlo en el verano y demás, que uno está expuesto al sol en la pileta y todo eso. Claro, porque aparte el sol marca aún más... Claro, todo lo que sean los depósitos de mosiderina, de cualquier extravasación de sangre, el sol lo fija y después queda la marca. ¿Y esto, digo, para cualquier persona se lo puede realizar, hombre, mujer? Sí, 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 se lo realiza en ambos sexos. Es fundamental ver cómo se usan medicaciones, que no tengan interacción con la medicación que toma el paciente, si está tomando alguna, y también que no presente alergia a algunos de los principios activos que se están aplicando. ¿Y lo que se aplica son cosas naturales? No, no todas. Hay algunas como, por ejemplo, no sé, para la alopecia androgenética se puede aplicar finasteríes, por ejemplo. A ver, vamos bajando para que la gente entienda. Alopecia es cuando te queda una parte sin cabello y ahí que se aplica una droga. Claro, se aplica una droga como la misma que se toma por boca, pero se aplica de manera localizada en el lugar. Claro, y tiene menos efectos adversos por qué no tiene que pasar por toda la economía para poder llegar hasta ahí. Ah, qué bueno. Y después, como otro de los avances que se fueron presentando, es este tema del dermapen, que es una especie de lápiz, pero que tiene muchas agujas finitas en la punta, que no vehiculizan por cada puntita la medicación, sino que la medicación se pincelea sobre la piel, o se pone con gotitas sobre la piel, y se va pasando este dispositivo que va haciendo muchos agujeritos en la piel. Esto ayuda mucho por el estímulo mecánico. ¿Eso es nuevo? Sí, eso es relativamente nuevo, es de estos años. Eso ayuda a remodelar el colágeno, porque estimula el colágeno, anda muy bien para lo que son las marcas de acné, para lo que son las estrías, además de todos los efectos que tiene la mesoterapia normal. Y el principio activo, en vez de inyectarse, se aplica pincelándolo sobre la piel. Claro, es como una lapicera, estamos viendo, como un fibrón ahí, un marcador, y eso, ¿quedan marquitas, apenitas? Sí, son agujas muy, pero muy, pero muy finitas, y la verdad que no queda prácticamente nada, así cuando uno lo está haciendo, es como que se ve todas las punturas muy, muy, muy chiquititas, pero enseguida después se van. Esas marcas que a mucha gente psicológicamente le afecta mucho, del acné, ¿eso se puede disminuir? Se puede disminuir, sí, sí, se puede disminuir. Siempre hacemos un abordaje entre varias terapias, de las que ya hemos venido hablando, como por ejemplo el plasma rico en plaquetas, la radiofrecuencia fraccionada, pero esto es parte del arsenal terapéutico. Hacer mesoterapia o dermapen en esas lesiones ayuda a que puedan disminuir el diámetro y la altura, y eso hace que sean menos visibles. Claro. La verdad que son, bueno, aliados que tienen los cirujanos, los médicos, para muchas patologías. Digo, la alopecia es algo que preocupa mucho, sobre todo a veces cuando se da en zonas marcadas, pienso en mujeres que por ahí, por distintas situaciones, les queda un hueco y que realmente, bueno, a la parte psicológica y emocional afecta y mucho. Sí, sin duda que sí. Lo mismo que todo lo que es acné y todas las patologías que estuvimos hablando. Así que es un gran aliado la mesoterapia y el dermapen que vinieron para quedarse. Sí, sin duda que sí, cada vez hay más terapias. Bueno, acá en Tandil no hay muchos equipos, pero serios, digamos, que tengan, pero hay un par de dermatólogos que tienen muy buenos equipos de láser, que también son terapias que vienen a sumarse al arsenal terapéutico no quirúrgico. Esto tiene que estar hecho por médico. Sí, 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 sí. Por médico o al menos supervisado por uno, por todo este tema de una reacción alérgica, cualquier producto de esto o una interacción medicamentosa puede derivar en que un paciente tenga que entrar en emergencia. Por eso es tan importante ir, bueno, a manos realmente que saben, que han estudiado y que se dedican a esta especialidad. Martín, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Allí en la clínica Modelo, con todas las medidas de seguridad, se puede ir, sacar un turno y consultarte por lo que sea. Así es, los esperamos. Gracias. El doctor Martín Fernández pasó aquí por Informadísimas. Al cierre van todos los datos si ustedes quieren hacer alguna consulta. Presentó el micro del doctor Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo